Yo no te voy a engañar, yo también tengo un poco de hambre De hecho, tienes razón Voy a comer algo, ahora vuelvo Ahora vuelvo, tarda poco Gracias por ver el video 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 Estoy masticando Yo ya sabes Es que no te juzgo Gracias por ver el video Buscar el video Porque en un juego No hay un homepage ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo? Se supone que me hice pechuga de pollo empanada Pero literal acabo de engullir huevo Que parecía pechuga empanada Pues mira, si te lo has hecho tú A ver, eso es muy fácil Si te lo has hecho tú Y no te has dado cuenta de que estaba De que básicamente Has empanado ¿Pan? Vale Eh... Ahí el problema ahí... Creo que no está en el huevo Llámame loco Dime O sea, lo raro es que de repente digas Pues está malo Porque entonces te diré ¿Y entonces por qué empanas los filetes? Si no te gustan Pero este caballo es puto, Dios Se hostia contra árboles y le da igual No, esto ya no Y se la sopla Eh, hay que decir Que... Que este caballo... Que el que así le... Dime Pau ¿Y tú? Sí, vamos a raro ¡Vamos a raro! No O sea Como sé que has estado haciendo tal Y que no vas a cerrarlo Porque obviamente Habrá un montón de cosas Que no habrás podido mirar todavía Lo... Lo entendería Pero te aconsejo Para... Para que... Te tarde menos en cargar Porque eso va a consumir Mucho recurso de tu ordenador Que te guardes la página en favoritos Porque si no va a ser una puta fantasía Pues eso Sabiendo que ya lo has buscado Pues... En plan Que lo vas a hacer a lo largo de la tarde Pues... Entiendo perfectamente que Hay un montón de cosas Es que no te va a dar tiempo a buscar Porque son ciento y la madre Es como yo cuando estoy De repente buscando el correo De una persona ¡Ah! 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 Joder que casi vuelo Imagino Sí Yo cuando Cuando Tenía el tema de De comprar Que me dedicaba A mirar Ahora voy Ahora voy Ahora voy Me dedicaba a mirar El tema de las Eh... Los objetivos Para las cámaras Y demás Yo perfectamente Podría tener 50 ventanas Entre comparadores De precio Y demás No es lo mismo Pero para que nos entendamos Que... Que sé Bien a lo que te refieres ¿Cómo? ¡Hostia puta! ¿Y tu orden... ¿Tu ordenador Todavía aguanta? O sea El portátil El portátil O sea El portátil No Yo no entiendo Ese portátil Se te apaga solo Cuando le das una caricia Un poco más fuerte De lo normal Pero luego te aguanta eso ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No es demasiado tarde! ¡Se encuentre la salvación! ¡Y tal vez encontraréis paz! ¡Ajúme un hombre blindado! ¡Ese que te matará te ayudará finalmente a ver! Ahora, también te digo Te estás salvando El óperaje X Sigo sin entender Estelian Escúchame Tú ves en la foto Que aparece Que ha señalado Tiene señalado Lo de Twitch Y una página Y hay tropecientas mil Cosas a la derecha Y tropecientas mil cosas a la izquierda Pues todo eso son Ventanas ¿Ves? Ya está Ahí está Ya la ha pillado A ver Yo creo que es por lo de óperaje X Porque creo que Tiene un modo Que básicamente Te limpia caché Creo que era ¿Sabes? Entonces si pasas Suficiente tiempo fuera Creo que Es como que Te lo recarga O O hace algo así ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? Bien ¿Estás bien? Te sentiré tan lleno de sangre. ¡Muy bien para nos acompañar! ¿Qué está pasando? Rebellión. El olor de cordite y integridad. Es una cosa hermosa. ¿Qué están haciendo? Un ojo por un ojo. No empezamos esto, Arthur. Ellos lo hicieron. ¿Nos? No es nuestra pelea. No es lo que sea. Lo que sea que estás planteando, no es una buena idea. Ellos quieren que te peleas. Nadie se matará. Solo vamos a caer a algunos de ellos en el valle. Disarmarlos. Tarrar y cazarlos. Y les enseñarles de dejar a estos chicos solo. ¿Tienes energía para Frank? ¡Vamos, Arthur! Apenas un pulgar la nariz de la nariz de Uncle Sam un poco. Necesito que te ayudarme. Además, es perfecto. Las personas verán a estos chicos. No se pueden ver como nosotros. ¡Dutch! Espérate que me estoy muriendo. ¡Dutch! 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 ¡No pienso en mí! ¡Vosotros sí! ¡Soy mejores que Dutch! Pensadlo así. Si, pero ella se lo está guardando porque son cosas que quiere o posiblemente vaya a querer en algún momento. ¿Hay formas más óptimas? Hombre, pues sí. Pero si ella es feliz así, complicándose la vida. Es... No tenemos mucho tiempo. El patrullo debería venir en unos minutos. Ok. ¡Suscríbete, Arthur! Si, pero que digo que... Si, si, total. Pero ya te digo. O sea, si... Si ella lo quiere gestionar así, pues... No. Es cosa suya. Yo cada vez que voy a hacer lo que tú haces, yo lo guardo en favoritos todos. Ya, ya lo sé. No, y va a haber más a lo largo del día. No te preocupes por eso. ¡Vamos ahora, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Ok. ¡Vamos, Arthur! Me imagino. ¡Vamos! Creo que veo algún movimiento en la distancia. ¡Vamos aquí, Arthur! Mi espada nos permitirá saber cuando están cerca. Están llegando ahora. ¡Vamos! El patrullo es mucho más grande que pensábamos que era. No te preocupes. Es una buena cosa. Ok. Es el señal. Aquí vienen. Están bajos y quietos. ¿Están seguros de que no quieres que me descarga ese plongero, Arthur? No. No. Lo he entendido. Oh, eliminar el peso del mundo de tus brazos por un momento. Como dije, nos vamos a darles un poco de miedo. Ahí están. Parece que más de lo que pensábamos. Está bien. Estamos aquí solo para hablar. Y administrar un poco de desgrado de humillación. Están ganando eso, hijo, al menos. Espera por mi liderazgo, chicos. Todos estén calmados. Tenemos la mano superior aquí. Ok. Ellos pasaron la primera acción. Si lo disparamos ahora, deberíamos... ¡Está consumidos! No queremos ir a la mañana. Están agotados. Si se sacaron. Están agotados. No hay nadie debajo de la mascarilla. Tu humillación de nosotros hallo ondulado en bastante. Esto no es una buena idea. ¡Se bajan tus armas! Están haciendo un error, chau, chico. No... ¡Están haciendo un error, chico! Take a little humiliation and leave these fine folks alone. Who are you? A concerned citizen. Is that so? Hurry up! What now? We should move. No, 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 no. Soldier, you and your friend's going to tuck tail and run off. Run! Excuse me! I'm getting bored of this. Your friend's fired first, soldier! Your father won't be happy to see about this. Is this what you wanted? There's another patrol in the rear. Looks like we got a punch, man, boys. I'll kill you all. Now we'll see how you do it. You like it!